Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos. Este es el canal de YouTube de OZ Producciones, como siempre, trayéndole los talentos colombianos y latinoamericanos. En esta oportunidad nos encontramos con el director de la orquesta Gimao, él es Gilmer, para hablar un poco de su vida musical, de su encuentro con la música tropical, por supuesto, y de las oportunidades que le da a los nuevos cantantes, a los nuevos músicos instrumentistas que quieren pertenecer a su orquesta y que busquen un espacio. ¿Qué tal Gilmer? Un saludo muy especial, bienvenido a estos especiales de OZ Producciones. Muchas gracias Soto, pues complacido de estar acá en esta entrevista y pues muy feliz de tener la oportunidad de contarle a todo el público de nuestra música, de la orquesta como tal, feliz realmente. Bueno, ¿ya cuánto tiempo con la orquesta? Ya de fundada pues 10 años, nos ha ido muy bien, gracias a Dios, ya dos producciones musicales con gran éxito y como te comento, pues con mira ya de hacer la tercera producción musical de que estamos ya en planes. ¿Cómo se inicia en el mundo musical? Ya de adulto, de adolescente, de niño, ¿le gustaba? ¿Cómo es esa experiencia? Realmente pues mi familia materna todos son musicales, mi mamá, mis primos y pues desde pequeñito siempre vi a mis tíos tocando su guitarra, cantando y me gustó mucho la cuestión musical, ya realmente después de ser adulto, ya lo hice profesionalmente, tuve la oportunidad de estar en otras agrupaciones y me decidí tomar mis estudios musicales y arrancar con un proyecto nuevo como es Gimao ya hace 10 años. Gimao, precisamente el nombre se da, ¿por qué? Gimao es de mi nombre, es Gilmer Martín Orquesta, significa Gimao. Gilmer Martín Orquesta y bueno, ¿dentro de su agrupación tiene familia o es usted solo pues en la familia el que le dio por meterse la música? No, en mi agrupación solamente estoy yo, no tengo familiares, ellos han dado por otros ritmos musicales, les gusta más la música, algunos son rockeros, otros son de música popular, entonces como que no hay la afinidad con Gimao, con ese ritmo musical, pero de toda forma somos músicos todos y todos nos encontramos y hacemos nuestras rumbitas y la pasamos chévere y hablamos de nuestra música, de nuestros proyectos. ¿Y cómo nace la idea de crear su propia orquesta? ¿Usted perteneció a otras o simplemente de un momento a otro le da por decir listo, yo no pertenezco a ninguna orquesta, yo voy a crear lo mío? Sí, yo inicialmente sí estuve en algunas agrupaciones musicales, pero decidí de un momento a otro gracias a personas que me ayudaron, me enfocaron, estuve en algunas pues mirando cómo era la experiencia, cómo era estar en una tarima y después de que ya tuve un paso por diferentes agrupaciones decidí formar mi propio proyecto que es Gimao, obviamente me capacité, estudié para esto y me ha ido bien, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de que con Gimao darnos a conocer en muchas partes del país. Muy bien, ¿en qué agrupaciones estuvo? Reconozcamos precisamente aquellas que le dieron la oportunidad de estar en las mismas. Fueron agrupaciones pues realmente pequeñas, como un señor de nombre Guillermo Rivera, que fue realmente el que me inició en esto, él tenía una agrupación que se llamaba la Riverstar, me acuerdo mucho, entonces tuve la oportunidad de estar con él y ahí él llevaba muy buenos artistas, él tenía unos cantantes de mucha trayectoria, yo aprendí con ellos, ellos ya que habían pasado por orquestas como Guayacán, como Matecaña, en fin, Taxi Orquesta, Ocho de Colombia, entonces yo me le pegaba mucho a ellos y ellos me enfocaban, me daban consejos y yo iba aprendiendo, pues no iba con él, mi finalidad era aprender de ellos y ya después como te comento, me capacité musicalmente, empecé a estudiar y dije no, él mismo me dijo, Gilmer, haga el hermano, haga su propio proyecto que es lo mejor y sé que le va a ir bien y sí, fue un buen consejo y lo apliqué y me ha ido muy bien. Claro que sí, y es complicado armar inicialmente la orquesta, conseguir los músicos, hacer sus propias canciones e interpretar también, por supuesto, la de las famosas. Sí, claro, es bastante difícil porque en este mundo musical hay de todo, uno inicialmente por inexperiencia tropieza, pero afortunadamente gracias a este tipo de conocer tantos músicos, tantas personas, uno va conociendo una gran gama de personas que le ayudan a uno a salir adelante, en este momento pues cuento ya con una planta muy profesional de músicos, disciplinados, cumplidos, que me han colaborado bastante, siempre he dicho que las orquestas son como un equipo de fútbol, si uno tiene buenos músicos, pues le va a salir bien. Claro que sí, ¿cuántos son los que hacen parte de su agrupación? Bueno, en total conmigo somos 15 integrantes en Yimao, 5 instrumentos de viento, 3 percusiones, piano bajo y en la delantera vamos 5 personas. Muy bien, el repertorio musical es 50% suyo, 50% de otras orquestas, 100% suyo, ¿cómo es? Es muy variado, realmente pues hemos hecho algunos temas de nosotros que han tenido buena acogida, pero realmente tratamos de complacer a todo el público con la música de todos los géneros, la tropicalita, la salsita, el merenguito, todo lo que la gente llega, además que hay que analizar también el público qué es lo que le gusta, nosotros no llevamos como un chip de que hay que tocar eso, sino sencillamente de acuerdo a como vayamos mirando el comportamiento de la gente en el baile, en la animación, entonces nosotros vamos siguiendo el comportamiento de género musical, eso es lo que hacemos. Muy bien, en esta salida ya en Tarima, pues es de diferenciar naturalmente, cuando los contratan para clubes, cuando están en Tarima, en un municipio, el repertorio puede ser diferente y las salidas a escena pueden ser diferentes, explíquenos un poquito esto para darle a entender a nuestro público cómo es que es una orquesta en un club, en un coliseo, en un parque principal, Sí, claro, pues yo principalmente cuando alguien me contrata yo trato de hacer una especie de inteligencia militar, como se puede colocarla, yo siempre le pregunto a los que me contratan qué género de música gusta más allá, ellos me dan, no, allá se maneja más el tropical o más el merengue o más la música, yo trato de hacer eso, sin embargo, pues como te comento cuando ya estoy allá en Tarima, si yo veo que bailan más un río musical que el otro, pues yo lo voy cambiando. Ya en cuanto a la presentación ya en escena, sí hay que diferenciar un poco una presentación de un club, por ejemplo en el vestuario, no es lo mismo estar presentándose por dar un ejemplo en la plaza principal de Girardot, con un clima donde la gente le gusta ver a las chicas un poquito más bocas de ropa, como se puede decir, a un sitio muy elegante en el cual pues se exige traje de gala, nosotros tenemos que ir pues muy bien uniformados con traje oscuro o smoking, en fin, mientras que en plaza pública pues ya se maneja más la ropa informal, obviamente siempre con nuestros uniformes, pero se maneja ya más camiseta, es mucho más informal realmente. En estas salidas, en estas correrías por Colombia, ¿qué tipo de anécdotas se han presentado, digamos, por decir algo, usted ya me dirá si estoy acertado o no, que a la chica, a las coristas que hayan quedado sin voz, difónicas, la voz líder también, aunque usted también es vocalista y usted pues respalda su orquesta? Sí, claro, pasan de todo, por ejemplo, recuerdo mucho en un carnal de blancos y negros, pues estábamos en la buseta como tal, nuestro bus, y para salir ya a tarima, la tarima quedaba más o menos como a unos 30 metros de donde estaba el bus que nos llevaba, las chicas todas hermosas, duraron un rato ahí maquillándose y todos salimos en el trayecto de ahí a la tarima, nos llenaron de espuma, de harina, volvieron a las pobres chicas, llegaron completamente llenas de espuma, no se les veía así, no se les veía ante los ojos, claro, nos pareció muy chistoso, nosotros estábamos con alegría porque de todas formas era un carnaval, eso fue en Villagarzón, en Villagarzón Putumayo, ahí tenemos en el Facebook, tenemos fotografías efectivamente de nuestra visita en las cuales estamos llenos de espuma hasta donde no más, el cantante que iba conmigo también, el hombre que casi le arman un casco de solo espuma, entonces y las pobres chicas, claro, en su faldita y todo, muy lindas pero después es terrible, estamos con Gilmer Martín aquí en el canal de OZ Producciones para todos ustedes, hablando un poquito de Gima Orquesta.